...oculta, como le gusta a usted. Sí, como cinco. Estuvimos a cinco, así una seguidilla de cámaras ocultas, porque nosotros mismos también aquí en Zona de Investigación fuimos a los kioscos, estos puntos de venta que están habilitados para recargar su V, para vender también la tarjeta en donde allí se nos cobra. Y está el kiosquero que no te cobra, pero te obliga a comprar algo del kiosco. Vean ustedes el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Para cargar la sube? No, no tiene sistema. Ah, no tiene sistema. ¿Cobra un adicional, no o no? No. Ah, bueno. Gracias, ¿eh? Hola. Sí, para cargar la sube, cobrar. Ah, sí. Sí, no puedo dar. Y... En la batería, no sé si no puedo dar. ¿Por qué, digamos? En el cobro, es que... En la otra cosa, porque, por ejemplo, no roban el papelito para que tenemos el ticket. ¿El ticket me lo da? Sí, claro. Ah, está bien. Bueno, vamos a buscar algo que tiene el papelito, y ya estamos a la toda, para poner la plata por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí no puedo dar. Bueno, entonces, redondéamelo, o sea, quiero cargar 20 pesos a 0, 19 pesos. Hola. Jefe, para cargar la sube, ¿me cobra un peso? 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 Quiero cargar 20 pesos. ¿Se carga el dinero, ¿eh? ¿O tiene su peso? A ver. ¿Se me da el dinero, ¿eh? No, pero... Está bien. No lo... No sé, digo, por qué... ¿Por qué cargar? O sea, ¿por qué cobran, digamos? Bueno, a ver, cargame, entonces, 19. ¿Me das ticket? ¿No? Está bien. Ahí está. Gracias, chao. Vamos a estar ahora conversando con nuestro invitado, Osvaldo Bazano, que es de ADUC, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, y a ver si él nos puede explicar... ¿Cómo le va, Bazano? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿se justifica o no se justifica que los quiosqueros estén cobrando de más? Bueno, para los consumidores no se justifica, ¿no? Por supuesto. A ver, el tema de la SUBE, primero expliquémosle a la gente que la tarjeta SUBE suplantó los boletos. Sí, claro. Es decir, que suplantó el papel y benefició al consumidor muy severamente porque existe el seguro dentro de la tarjeta. Claro. Es decir, cualquier siniestro que tenga el usuario puede hacer el reclamo a través de la tarjeta. Usted pone el número de la tarjeta por internet y tiene el día y la hora que ha transitado, y con eso se sabe perfectamente al reclamo por el seguro que corresponda. Eso es muy importante. También hay que tener en cuenta que la SUBE no está en todo el país, simplemente en aquellos lugares que alcanza el transporte que está controlado por la CNRT, es decir, a nivel nacional, que ingresa y sale de jurisdicciones federales, es decir, ingresa a la capital federal o ingresa a otra provincia, y que en el fondo tiene un sistema que beneficia mucho al usuario. Son ciudades de más de 200.000 habitantes que se pueden implementar. Exacto, y pueden implementar a las provincias, porque muchas provincias se han adherido y han implementado en su jurisdicción porque simplifica primero el beneficio para el conductor y simplifica, pero hay algunos peros. Primeros peros que hay con el sistema SUBE, por eso quería primero esclararle a la gente que las asociaciones también lo ven, es que no le entregan un boleto o papel, porque en la Argentina todavía la documentación papel es muy importante para un reclamo si no se tiene verdaderamente efectivizado. Por eso cuando nosotros hablamos que van, el teosquero que le dijo si quiere que se lo dé por recibo o sin recibo, el problema es que la ley argentina necesita para justificar la transacción el papel, más allá que dentro de la tarjeta, el chip de la tarjeta, mantiene generalmente los datos de las adquisiciones, pero es muy importante eso. Segundo, hay una irregularidad en este tema, como siempre en la Argentina las irregularidades después se transforman en irregularidades, que es que desde que su creación no se ha modificado el costo que le pagan a los queosqueros, evidentemente van a pérdida. Es lo que le damos hoy. Claro, también como el queosquero dice, si así tengo un cigarrillo, vendo la tarjeta y le vendo un caramelo, es decir, lo utilizan como una transacción. A pesar de decir que no tiene sistema en este lugar, cobran un peso la recarga de la tarjeta SUBE. Vamos a preguntarle cuál es el argumento, la justificación para cobrar ese monto por una carga de la tarjeta para viajar en colectivo. Disculpa, te pregunto, recién vine y no tenía sistema, Ah, no tiene sistema. ¿Cobra un adicional, no? Sí. Bueno, gracias. Quería saber por qué cobran un peso por la carga de la SUBE. Mirá a la mañana y hablá con las dueñas. Le vamos a dejar, si te parece, una página impresa del ministerio que no se debe cobrar por cargar la SUBE, ¿sí? ¿Vos le vas a decir al dueño del kiosco que no cobre un peso por la recarga? Yo solo lo hago, yo lo sé. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿No te digas por qué nos cobran un peso para cargar la SUBE? Conozco, sí, ya te conozco quién sos vos. Jefe, ¿para cargar la SUBE me cobran un peso? ¿Me cobran un peso? Los periodistas, mirá, ya saben cómo me tienen podridos, ya son todos buchones, ¿eh? Bueno, pero un peso no puedo cobrar. ¿Buchones? ¿Por qué no se... Mirá, hay tantas cosas, mirá, que están malas. Desde el país no veo un gasto, más te la son. Bueno, ¿va a cobrar un peso o no? No puede cobrar un peso. No puede. No lo trató muy bien, no le gustó demasiado que fuéramos a su negocio, pero, bueno, la realidad es que cobraba un peso por cargar la SUBE, le dejamos una disposición del Ministerio que justamente da cuenta de que no se puede cobrar por la carga de SUBE. Tiene razón el señor, hay muchos problemas en el país. Uno de los problemas que tenemos en el país es que no se cumplen las reglamentaciones o no se cumplen las leyes o hay viveza criolla o no se hacen las cosas como se tienen que hacer y en general los periodistas tratamos de informar sobre eso, no de buchonear. La diferencia no sabe lo grande que es.